¡Suscríbete al canal! 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 No hay escapatón. El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. Nada de errores. Seguidme. No os opongáis a mí. Se lo voy a poner más. Un paso más. Nuestras armas os traídos. Vamos. Supongo que ha llegado el momento. Agradecen si quieres. El emperador te recibirá. Continuamos. Hay otros caminos para lograr la victoria. Debéis ejecutar al doble de víctimas si queréis salir victoriosos. Estoy listo para enfrentarme a ti. Él es claramente. Sigue siendo parte de ti. Han aquí de Skywolf. Están sin defensas. Bueno. No hagas nada. No digo que ganás nada. No necesito que gané. No. No quiero tener en cuenta. No quiero tener en cuenta. No quiero tener en cuenta. No quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!